Y siguiendo con más información, Encerpa viene realizando campañas de limpieza de las cunetas en diferentes barrios de Arauca por la llegada de la temporada invernal. La comunidad no tiene sentido de pertenencia y tampoco participa en estas campañas con la entidad. La empresa Servicios Públicos de Arauca Encerpa viene realizando las limpiezas de algunas cunetas en el municipio capital. Hoy se realizó alrededor de la alcaldía del municipio de Arauca. Nos encontramos acá haciéndole limpieza a las cunetas del sector aledaño de la alcaldía. Todos sabemos de que esta época en la hora invernal por la no limpieza de cunetas es que a veces se realizan inundaciones que afectan a las viviendas aledañas. Y ese es el objetivo, poder limpiarlas y poder lograr que entre la calle 20 y 21 no vuelva a haber inundaciones por el taponamiento de las alcantarillas. Entonces este es el postulado de nuestro señor alcalde y por parte de Encerpa de que siempre estaremos prestos a atender las necesidades de los araucanos. Para el gerente de Encerpa, lamentablemente cuando se hacen estas campañas en los diferentes barrios de la capital araucana, las comunidades no asisten ni colaboran. Lamentablemente no, tengo que señalarlo, debo decirlo de manera muy respetuosa que a veces realizamos protestas en las redes sociales, a veces realizamos protestas en los medios de comunicación, en los medios radiales tan escuchados en nuestro municipio y en nuestro departamento, pero el acompañamiento de la comunidad es muy poco, yo diría solamente de los ocho parques que intervenimos, solamente la comunidad del barrio El Bosque a través de su presidente hizo presencia, hizo acompañamiento a los muchachos. Es tanto así Carlos que ni siquiera por parte de la comunidad ve uno de que se acerquen a ofrecerle una limonada a estos muchachos que con tanto esfuerzo realizan estas actividades. El gerente de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa invitó a la comunidad para que se vinculen a estas campañas en los diferentes barrios de la capital araucana cuando se realizan. Aprovecho este llamado para que no solamente Encerpa participe, porque tengo que ser muy claro que estas actividades las hace Encerpa dentro del sentido de responsabilidad social empresarial, no es competencia Encerpa limpiar ni adecuar el sistema pluvial, pero también tenemos que invitar a que todos seamos partícipes del mejoramiento y del desarrollo de nuestro municipio. Con estas campañas de limpieza, las diferentes cunetas del municipio de Arauca continuará la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa y también le hicieron un llamado a la comunidad para que tengan cultura ciudadana. ¡Suscríbete al canal!